Esta es la última morada de Rogelio López Barrientos, el taxista de 64 años, tío de la docente Patricia Moreno Vázquez, que este último lunes 5 de noviembre fue salvajemente asesinado, aparentemente por negarse a entregar las llaves de su vehículo. Su cuerpo fue hallado a unos metros del vehículo con el cual se ganaba la vida, pues realizaba el servicio de taxi. Hace cuatro años en la línea de taxi Águila para llevar el pan para su hogar y solventar los gastos de su esposa enferma de cáncer. Él era un hombre íntegro, un hombre formado en principios, en valores. Esa formación la tenemos desde nuestros abuelos, desde nuestros bisabuelos, la honestidad a carta cabal, a decir las cosas como son y llamar las cosas por su nombre. Él era una persona siempre jovial, alegre, por eso el día que encontraron sus restos, muchos presumían que tenía 37, 40 años, porque no aparentaba tener la edad que tenía, de 64 años. Como recordemos, Patricia Moreno fue la representante del Comité de Lucha del SUTEP en el 2017, pero hoy dejó los plumones y la pizarra para despedir a su tío Rogelio López en el cementerio ecológico Esperanza Eterna junto a amigos y familiares. Queremos para que el trabajo de la policía tenga un pronto resultado capturando a esos miserables delincuentes para que no enluten más familia y para que no hagan llorar a muchas otras personas como nos están haciendo llorar ahora. Eso sí, le pido sus oraciones a todos para que encuentren a esos miserables y que de verdad iluminen por un buen camino a todos los efectivos policiales de la Divincri, que están trabajando día y noche, de verdad. Eso es todo lo que yo les puedo decir por el momento. No pudo contener el llanto, pues la vida de su tío no se recuperará encontrando a los culpables. Sin embargo, espera que las autoridades puedan encontrar a los responsables para sancionarlos con todo el peso de la ley. Asimismo, la docente descartó cualquier tipo de ajuste de cuentas como se presumió a un inicio. Sin embargo, ¿hasta cuándo tendrán que esperar la familia para encontrar justicia? Totalmente descartado. Acá no hay ningún ajuste de cuentas. Los ajustes de cuentas se dan entre delincuentes y narcotraficantes y en la familia no existe eso. Por eso ustedes verán y me conocen, todos vivimos del fruto de nuestro trabajo, del esfuerzo que hacemos a diario. A nosotros no nos van a ver con grandes casotas ni tampoco grandes carros que de un momento a otro aparecen. Lo que tenemos ha sido con duras luchas de trabajo. Por otro lado, por disposición del comandante de la Policía Nacional del Perú en la región, se ha renovado al personal en el Departamento de Investigación Criminal de Huancayo, Divincri. Esperemos que este cambio sea productivo y así se resuelvan de una vez los casos complejos.